En esta ocasión, entre tantas actividades que va a tener la Liga Punilla, esta es una capacitación y actualización arbitral de handball, pero está abierto a todos jugadores, profesores y árbitros de handball de acá de la zona, porque se van a dictar dos capacitaciones, una acá y otra va a ser para el lado de Capilla del Monte, aquella zona, para los equipos, si no se vienen todos para acá. ¿En dónde va a ser? ¿En qué horario? Bueno, va a ser el viernes 13, de 19 horas a 22 horas aproximadamente, en el Instituto García Ferré, que está en Cárcano 9.32, frente al supermercado Disco, si alguien lo conoce, y tengo que agradecer al Club de Leones que hizo la gestión para que pudiéramos tener este lugar, así el costo era mínimo para la gente que participa. ¿Es necesario este tipo de capacitación? Sí, la verdad que sí, sobre todo también al principio de año, cuando empiezan las actividades, porque por ahí, viste, refrescar un poco lo que son las faltas y todas las medidas arbitrales, está bien, y además porque hay actualizaciones, por eso se llama capacitación y actualizaciones de handball. ¿Ya hay algunas personas inscriptas para participar? Sí, sí, ya tenemos varias, el cupo limitado, porque la capacidad es para 30 personas, así que bueno, si bien está abierto al público, sobre todo que realice esta actividad, le pedimos que se pueden inscribir, llamando al 351-273-6990, o buscando en la página Liga Punilla, ahí bueno, se pueden anotar. ¿Y en esto se realiza seguido, Miriam? Mira, tenemos intención, como te digo, vamos a hacer esto, porque ahora el 15 de marzo, bueno, también invitamos que se hace el lanzamiento de la Liga en el Polideportivo de Hicho Cruz. A partir de las 11 de la mañana van a venir los equipos a participar, hacer unos encuentros vistosos, y nos vamos a juntar los profesores. Y el 28 de marzo, ya jugamos por los puntos, ¿viste? Vamos a jugar en Huerta Grande y en Hicho Cruz. Así que va a estar la capacitación esta, y después tenemos intención de hacer el curso de arbitraje como el año pasado, porque nos hace falta árbitro. Y ya en la reunión que yo te comenté la otra vez que tuvimos en la federación, nos piden ya los árbitros para la Liga Punilla. ¿Muchas expectativas para este año deportivo? Sí, la verdad que sí, en lo que es la Liga Punilla hay mucho por hacer, mucho trabajo, sobre todo con lo que es el equipo, están muy entusiasmando todo, como te digo, tenemos esta capacitación de árbitros, después vienen clínicas, van a venir clínicas de entrenamiento. En julio va a haber una clínica que viene un profesor de España, hemos sido invitados por la federación los profesores de la Liga, así que la verdad que estamos muy contentos, de poco nos van incluyendo, y eso es bueno, quiero decir que estamos haciendo un buen trabajo. ¡Gracias!